Vamos a Televisión Compacta. Andá en Twitter. Está muy bueno detrás de la noticia con Javier Romero. Está muy bueno Televisión Compacta. Luis Miguel, como le contábamos, le contestó a la prensa por los rumores de su muerte. Saben que tuvo como dos o tres meses, no sé si había estado vivo, estaba muerto. Un mundo habla de su madre travesti con una enorme sabiduría. Lo voy a mostrar acá para que le hable además. A Mirta le bajaron el precio del lomo, pero igual lo sigue pagando caro. ¿A dónde estabas? 160, 80. ¿Te están choreando, Mirta? ¡Sí! Todo esto en Televisión Compacta. ¡Bien! ¡Bien! TV Compacta. Tu chica te dejó plantado otra vez. Date cuenta, la maldad de algunas mujeres no tiene límites. Mejor mirar a TV Compacta, la única hembra que te da placer todos los días. Cuando calienta Luismi. A pesar de que muchos le decían, ¡no culpes a la prensa! Luis Miguel se olvidó de su mirada, ¡suave! Y salió a decir lo suyo. Sin duda nos regaló un momento inolvidable. La verdad, nosotros muchas veces tuvimos y vimos varios shows en que estaban los fans, preocupados por tu salud, ¿me entiendes? Y de repente la gente decía... Sí, pero esa es culpa tuya. Sí, yo sé. Pero también la gente dice, ¿por qué lo impide? Bueno, pero diles. No. Bueno, no fue culpa mía nada más mía. No, no, no. Sí, 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 sí. Porque tú formas parte de la culpa. Los medios de comunicación fueron los que crearon todo eso. O sea, eso fue una mentira. Y la gente tiene que saberlo. Ustedes mienten para vender. Luis Miguel. No he dejado de creer para nada. Ustedes me han hecho. Los medios de comunicación... Sí, aplaudan, aplaudan. Mira qué aplaudo este. Es un personajazo este. Este. Ya. Ya. San Filipo te hace el aguante. Ahora que Kappa se fue de River, la expectativa está puesta en lo que va a pasar con Borghi en boca. Esperemos que el biche tenga mejor suerte. A ver, dile unas palabras de aliento, José. ¿Sabés quién tiene que acompañar también a que presente la renuncia? ¿Quién? El de Boca, Borghi. Pero sí hay... ¿Pero qué para vos tiene que renunciar los dos? O sea, Kappa ya se fue. Pero también se tiene que ir Borghi. Pero ¿y qué está haciendo con Boca? Explícame qué está haciendo con Boca. Perdió, 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 verdad. Perdió contra argentinos. No, pero no puede ser. Pero en cancha de ellos y jugando muy bien. Y eso que Riquelme jugó bastante bien. Sí. Este es un muchacho, se la pasa ahí fumando, mira a los pajaritos. No sale ahí en campo y dice, ¡corré, me te agarra! ¡Vacá allá! ¡Pero viejo! ¡Levantalo! ¡Vamos, corré, marcá! ¡Mirá que Viviana se te va por izquierda! ¡Mundo Mirta! Sin dudas la señora hoy tuvo un mediodía inspiradísimo. Primero nos deslumbró con la data. Liliana, que viene por primera vez. Liliana Cheli, ¿no es cierto? Así es. Es licenciada para psicología, tema ñomos, duendes y hadas. Sí, casi. Tiene dos hijas de 23 y de 20 años. ¿Y qué es un... Hoy en día tienen 28 y 26 años. Hablan de mujeres... ¿Y de dónde me dieron? ¡Divinas! Y después nos alegró con un notición. ¿Se acuerdan del carnicero que se aprovechaba de su bolsillo? Vamos a conocer nuestro menú. El segundo plato vamos a tener un lomo de ternera en camisa de prosciutto. Como la Argentina exporta lo que come, los argentinos vamos a comer hoy este exquisito lomo y lo estamos pagando a precios realmente muy altos. Entonces, la Argentina sufre un proceso de inflación. ¿Cuánto cuesta el quero de lomo? 60 pesos, me parece. ¿Cuánto cuesta el quero de lomo? 60 pesos, me parece. Parece que el tipo se apeadó y ahora el lomo que consigue Legrán es una ganga. Doña, vuelva la semana que viene y se lo regalan. Bueno, hay mucha gente que no come carne. Cada vez más gente come... Bueno, al precio que está... No comiendo carne. Es terrible. Yo supongo que casi 80, me parece. Boasorchi, amigo. Este explorador la tiene re complicada, ya que tiene dos enemigos peligrosísimos. La maldita boa y su amigo el camarógrafo. ¡Canté! 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 De la cola, de la cola, de la cola. ¡Canté, ayúdame, ayúdame, por favor! ¡Cuidado, cuidao, cuidao! ¡Qué asco! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Ahí, ahí, ahí está! ¡Está bien! ¡Qué asco, que mal huele esto! ¿Está bien, Frank? Cuidao, cuidao. ¡Para, corta, macho, que estoy llorando, tú! ¡Pero, no cortes, no cortes! ¡Para, para, macho, que estoy llorando! ¡Has apagado, ¿no? ¡Joder! ¡Hostia, tú la has agarrao bien, eh, cabrón! ¡Cojones! ¡Va a quedar como un cámara cabrón! No, 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 sí. Anda que yo, no, pero yo le he ayudado. No, no, que me lo ha sacado. Yo le he dejado de grabar hasta el último momento que llamaste y ayuda a tú, entonces sí, apoya a la cámara. ¡Aciéndelo! ¡Volvé a Liverpool, Paul! El Beatles Paul McCartney se prepara para su show de mañana, pero los madrugaron otros Beatles y le arruinaron la fiesta. Tranqui, Paul, podemos solucionarlo. Tributo a los Beatles. ¿Dónde se está realizando Melina Flederman? Buenas tardes. María Belén, buenas tardes. Esto es en una terraza, en Recoleta. Bueno, María Belén, el que recién tocaba el piano, era quien imita a Paul McCartney. Suponemos que lo estará viendo o escuchando este recital, este tributo que le están brindando. Sí, este recital también. Bueno, ahí está entonces de chance. Los dejamos disfrutar de este recital. ¡Que preste! ¡Que preste! ¡Que preste! Es para Olmedo que lo mira por TV Dicen que el amor no tiene edad Y me parece que este currín te confirma la regla Primero te tira el ABC de la vida Y después se va a tomar la leche Yo te explico dos cosas que me dicen Primero me dicen que ella al ser travesti Yo voy a ser gay o travesti Y yo le digo que no porque ella sea travesti Yo voy a ser gay o travesti o voy a salir traumado Porque yo voy a salir igual que a una persona común Que una madre y un padre varón Salga los chicos salgan bien Es lo mismo que dicen los católicos Pero nosotros no vamos a salir ni traumados Ni con ninguna otra cosa ¿Por qué? Porque ella es una madre Para nosotros tres es una madre Como ella puede ser una madre Normal Pero ella es una madre No es normal Sino que ella también puede darte Lo que una madre te da Pero nadie sabe Nadie siente lo que ella nos da a nosotros Porque no está en nuestro lugar Sos un monstruo Me emociona En realidad Me emociona Teléfono para alguien Maximiliano Guerra estuvo hablando sobre los problemas del Teatro Colón Porque parece que el glamour de la inauguración se terminó ese día ¿Estás al tanto de lo que está pasando en el Colón en este momento? Lamentablemente sí ¿Y qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Pienso que es un desastre Creo que la gente está muy maltratada ¿Es cierto que hay muchas lesiones porque el estado de los pisos solamente no son los que deberían ser? El escenario está mal hecho Está mal hecho Tiene una madera ¿Por qué está mal hecho? Y porque tiene una madera que no sirve para bailar Por ejemplo La idea es tener pisos flotantes Tiene piso de madera común, entalugado O sea, cacho de madera así Y lo peor es que después no habían calculado las escenografías O sea, unos cálculos que no habían hecho No calcularon los pesos de las escenografías Entonces la primera escenografía que le ponen La rueda giratoria se traba Queda y queda O sea, el resto del escenario con el declive del 3% Y la rueda giratoria Pero qué linda estuvo la fiesta, ¿verdad? Ahora, los talleres no están terminados Los camarines no están terminados para los artistas Las salas de ensayo no están terminadas Tienen los mismos problemas con los pisos Gimnasia y entusiasmo Este gimnasta es un ejemplo para el deporte nacional Y sin dudas es un espejo donde mirarse Siempre y cuando el muchacho deje algún espejo con vida Para no olvidar Calamar es uno de los artistas que se copó con la gestión de Kirchner Creo que Andrés cerró el minibar y abrió el corazón Andrés, ¿cómo estás? Carlos, querido, ¿cómo te va? Bien, Andrés, ¿cómo va? Buenas tardes Te saludo con un abrazo Es un día muy triste Un día de dignidad A ver que tener paciencia Si escuchamos barbaridades Hoy dijiste algo que me conmocionó mucho Y esto de que se te había muerto alguien muy cercano Me parece que el legado de Néstor va a crecer con los años Y creo que la historia nos va a devolver Néstor muy importante Probablemente el mejor presidente que muchos de mi generación podamos recordar Lo simbólico tiene una importancia muy profunda en Argentina Digamos, volver a jugar a los militares Que son la mancha imborrable Viste, el horror de nuestra historia En la que vivimos en persona Anular la ley de obediencia de vida y punto final Son más que símbolos Por otro lado Y además pagando las deudas Nuestras deudas, entre comillas Sectores que pensábamos que no tenían ninguna fuerza Aliados Nunca antes se habían juntado grupos tan poderosos En la población Para enfrentar a un gobierno Como los realistas unidos en la mesa de enlace Es una cosa inédita Mucha gente de la cultura Muchos músicos Se expresan abiertamente a favor del gobierno ¿Por qué te pasa a vos? ¿Y por qué te parece que le pasa a tantos artistas? Los artistas, o artesanos, o músicos Somos neutrales por naturaleza Lo que nosotros hacemos es observar Y sufrir cualquier forma de gobierno Es imperfecta Pero hoy, como diría Tabar Palluponti Es una sobrepena y pena Creo que es un día triste Muy buena entrevista de Carlos Polimérez Y te case Días, horas después de conocerse la muerte de Néstor Kirchner Un apunte breve sobre lo que decía Maximiliano Guerra La situación del Colón viene siendo denunciada Por los trabajadores del Teatro Colón Desde el momento mismo en que se iniciaron las obras Nadie les dio pelota La prueba es esta Ahora aparece la cancha de Independiente El Teatro Colón La inauguraron con toda la pompa Y parece ser que falta La cancha de antes Independiente parece Además, déjame decir algo Una voz autorizada como la de Maximiliano Guerra Me llamó poderosamente la atención Cómo salió fuerte Luis Miguel Lo dieron por muerto a Luis Miguel Bueno, a ver, digamos Este muchacho que Durante dos meses desapareció Y se lo dio por muerto Y ni siquiera la gente de prensa Ni nadie cercano a él salía a desmentirlo Fue cómplice, en todo caso, de un periodismo que quiso vender Quizás él estaba muy ocupado haciéndose un nuevo implante capilar O alguna situación así Por lo cual no podía salir a dar la cara Vos no podés salir a desmentir cualquier cosa que te dicen en televisión o en los medios O lo que sea No, hace falta que saques vos Cambiamos de tema Pero tenés 300 tipos alrededor Chicos, dé pa' este corto Perdón, perdón Te descompacta Me ponen más Me entiendan Me entiendan Le van a descompacta Sí, pregúntalo Le van a descompacta Tema Calamaro La valentía de Calamaro y de muchos artistas Que se juegan mucho al dar a conocer su opinión ¿No? Norma Sí, sí, no, no Se juegan porque es verdad Que en momentos como este Por ahí perdés contratos Digamos Por expresarte en algún sentido Yo estaba pensando en Además de Calamaro Que varios de los artistas que vienen afuera O que vivieron afuera Y vivieron las crisis en España O en Estados Unidos Como por ejemplo Baraglia, Lupi Santaolalla mismo Que vivió en Estados Unidos Se dan cuenta De la dimensión De la crisis Que está sucediendo en el mundo Y que acá no llegó Porque cuando vienen acá Hablan bien Y si hubieran estado Todo ese tiempo acá en Argentina Quizás no hubieran Y jugado Calamaro Está muy jugado Me gusta eso A mí me gusta la gente que se juega Además es una cosa Que puede parecer frívola y menor Pero es que No es cool Nunca puede ser cool Ser oficialista Claro Y para un tipo como Calamaro Claro Cuyo capital Además de su música Ser un tipo canchero Casualmente el salmón De ir contra la corriente Lo que pensaba Julia Es que si Si todos los artistas Que manifestaron En este caso Su dolor por la muerte de Kirchner No pueden actuar En el futuro Si llega a cambiar el gobierno No vamos a quedar sin artistas Bueno El gobierno de la ciudad de Buenos Aires Tiene serias dificultades Para contratar artistas Exacto Muchos artistas No quieren actuar Para el gobierno de Macri Un gobierno que contrató A un casi fascista Como Abel Pose Como ministro de educación Y que alquila el teatro Que dijo que Que el rock estupidiza Ese es el ministro de educación Que eligió Macri Y que alquila el teatro San Martín Para hacer fiestas privadas Como se denunció hace poco Digo Me parece que ese es el concepto De cultura que tienen Algunos de los sectores Que se oponen a la política ¿Y qué pasa por ejemplo Si vos decís A ver No quiero trabajar para Macri Porque no coincidió Con su gestión Digo ¿A quién estás perjudicando? ¿A Macri O a la gente Que podría haberse beneficiado Con tu talento? Estás haciendo un acto político Un gesto político No, pregunto No es un acto político A vos te contratan Porque qué sé yo Para tal teatro Tal obra Entradas populares O gratis Digo ¿A quién estás perjudicando? ¿A la gente Que se priva la posibilidad De verte? ¿O le estás haciendo el cambio A Macri? Que seguramente Los televidentes Se están haciendo Y contestando Gracias